Maricel, Natalia, ¿Mos me podrías ayudar un poco más a Ende con respecto a la vergüenza? ¿Cómo lo aborda el curso y tu vivencia personal? Gracias. Para el curso de Milagros, la vergüenza es otra ilusión más. Es un efecto de la separación. La vergüenza no existe. Nosotros interpretamos que hay algo malo que hacemos y luego tenemos un comportamiento vergonzoso. Los comportamientos vergonzosos parten de una idea de separación con el amor. No me amo y creo que lo que estoy haciendo está mal. Está mal. Entonces, qué vergüenza que descubran. La vergüenza también tiene ese enfoque de esconder algo. Qué vergüenza que descubran que soy homosexual. Qué vergüenza que descubran que todos los días me pongo borracho. como una expresión de culpabilidad. Para el curso de Milagros, la vergüenza es un efecto de la culpabilidad. En realidad te sientes culpable. O te crees culpable, pero expresas comportamiento de vergüenza. El Hijo de Dios no tiene vergüenza. Porque no necesita tener vergüenza debido a que Él trasciende, el Hijo de Dios, cualquier aspecto de comportamiento. Somos espíritu. El espíritu no se avergüenza de nada. En mi vivencia personal aprendí eso, querida Maricel. Me siento avergonzado porque tengo miedo a equivocarme. Porque si me equivocara, la gente me va a juzgar y yo voy a perder toda la confianza para poder hacer las cosas. Entonces me castigaba. Y sobre todo me veía a mí de una manera poco amorosa. Y te voy a decir algo. El que se ama, se da permiso de equivocarse. Porque me amo, me equivoco. No importa. Oye, pero ¿no tienes vergüenza de decir alguna burrada, Moss? Vergüenza no. Y creo que aquí ha habido esa práctica, querida Maricel. He dicho muchas tonterías aquí, en este programa. Se las he dicho a muchas personas también. Sin vergüenza. No con el deseo de atacar, por supuesto. Pero sabiendo de antemano que estoy equivocado. En muchas ocasiones digo, seguramente estoy equivocado. Pero no importa, lo voy a decir. Me doy ese permiso. Anteriormente no lo hacía así por vergüenza. Yo decía, qué vergüenza que los demás se den cuenta que yo estoy equivocado. Que no se den cuenta. Mejor no hablo. Entonces yo iba a una reunión social y me quedaba calladito, por vergüenza, a decir alguna estupidez. Hoy en día me doy permiso de decir más estupideces que certezas. Precisamente porque al final me doy cuenta que no significa nada. Más que la oportunidad de pensar y extender algunas otras opiniones que antes no hacía. Me doy permiso de equivocarme. Porque si me equivoco puedo practicar el perdón, puedo practicar la expiación, que está hecho para eso, ¿no? Para deshacer los errores. Entonces, a ver, si yo ya tengo una herramienta para deshacer errores, ¿por qué voy a tener vergüenza en un error? Si no tuviera herramienta de deshacimiento de errores, entiendo que la vergüenza se tenga que mantener. Pero, hasta el cansancio, he estudiado que la expiación es el plan estratégico del deshacimiento de los errores y el curso de milagros tiene las 365 lecciones que te ayudan a practicar la expiación. Luego, entonces, ¿por qué me voy a avergonzar? No está afincada la vergüenza en nada real. Cuando me di cuenta que mis comportamientos vergonzosos son simplemente actos que no tienen ninguna causa real, dije a la goma a la vergüenza, a volar, a pelar gallo, que se vaya a la vergüenza. Es como el perdonazo, un perdonazo, ahí, perdonazo a la vergüenza. Vámonos de aquí. ¿Por qué? Porque tengo la libertad de decir y pensar. porque todos en este mundo nos equivocamos también. Porque tengo una herramienta que deshace los errores. Porque la vergüenza no ayuda para nada. No me pagan por estar de vergonzoso. No me pagan. No gano nada con la vergüenza. Al contrario, me pierdo de muchas cosas. Me pierdo de ofrecer una opinión, de disfrutar, de reír, de conocer nuevos temas. La vergüenza es un obstáculo. Entonces, ¿por qué la voy a seguir alimentando sabiendo que tengo la expiación como un deshacimiento de los errores? Así que, querida Maricel, un día me levanté completamente desnudo. Bueno, desnudo mentalmente, por supuesto. Y dije, hoy voy a cambiar, revisar bien mis maletas, sacar mis sentimientos y resentimientos todos. Haré limpieza al armario, borraré rencores de antaño, borraré angustias que hubo en mi mente para no sufrir por cosas tan pequeñitas. Dejaré de ser niña para ser mujer, dejaré de ser niño para ser un hombre. Hoy voy a cambiar, voy a sacar a la luz mi coraje, entregarme a lo que creo y ser siempre yo, sin miedo. Voy a bailar y cantar por hábito y ver claro en vez de oscuro. Voy a desarraigar mis secretos. Dejaré de vivir si no es por vivir la vida que grita dentro de mí mi libertad. Hoy, hoy voy a cambiar a huevito que sí, salir dentro de mí, no ser solo corazón, dejar y parar fracasos, soltar los trazos y libertad que oprime mi razón. Volaré libre con todos mis defectos para poder rescatar mis derechos y no cobrarle a la vida caminos y decisiones. Hoy quiero y debo cambiar a huevito, dividirle al tiempo y sumarle al viento todas las cosas que un día soñé conquistar porque soy mujer como, perdón, eh, porque soy hombre como cualquiera con dudas y soluciones, con defectos y virtudes, con amor y desamor, suave como gaviota pero felina como leona, no, creo que ya no, suave como gaviota, suave como águila, suave como águila, no, el águila, no, suave como, suave como colibrí pero felina, no, suave como, suave como, suave suavecito pero felino como un león tranquilo y pacificador porque soy practicante del curso de milagros porque soy un maestro de dios que no me llega ni a la altura el mismísimo Kenneth Wabnick pero al mismo tiempo ser irreverente y revolucionario feliz, infeliz, realista y soñador sumiso por condición más independiente por opinión porque soy mujer perdón eh porque soy hombre con todas las incoherencias que nacen en mí fuerte sexo débil sexo sexo fuerte pero hoy voy a cambiar revisar bien mis maletas y sacar mis resentimientos y sentimientos todos aplausos gracias gracias